Scotiabank cobrará 10 soles por consulta de saldo y movimientos en agentes bancarios a partir de abril. A través de un correo electrónico, diversos usuarios de Scotiabank se enteraron de las nuevas condiciones y tarifas que cobrará esta entidad bancaria desde el próximo lunes 8 de abril del presente año. Una de las principales modificaciones es el cobro de 10 soles de comisión por realizar una consulta de saldo y movimiento en agentes. ¿Pero cuáles son las nuevas disposiciones de Scotiabank relacionadas con retiros, transferencias y otras operaciones en ventanilla que regirán en el cuarto mes del año? Primero, consulta de saldo y movimiento en agentes. 10 soles que se cobrará en ventanilla a quienes tengan una supercuenta y cuentas como power, travel, renta, hipotecario, sueldo y sueldo independiente. Segundo, exceso de operaciones en agencias, retiro o transferencia. Una operación libre de costo de al mes, pero la segunda se cobrará una comisión de 8 soles a quienes tengan cuenta sueldo y cuentas como independiente. Tercero, exceso de operaciones en agencias, retiro o transferencia. Los usuarios que tengan supercuenta, CTS Power, CTS Travel, CTS Renta, CTS Hipotecario y CTS Sueldo o sueldo independiente que no reciban remuneraciones o haberes, tendrán una operación libre del costo al mes, pero la segunda será grabada con una comisión de 10 soles. Cuarto, descuento automático por adelanto de sueldo. Para quienes tengan una cuenta sueldo, la tarifa será de 20 soles. Finalmente, según lo indicado por Scotiabank a sus usuarios, las operaciones por digital, app o web estarán totalmente libres de comisiones. Gracias por ver el video.